¡Paulines in the house! Veo mucho más claras las prioridades de la vida. La salud, ¿no? Si no tenemos salud, no tienes nada. Las canciones sanan. La música es la medicina del alma. So don't say goodbye. Don't turn away. It doesn't seem hard to ask today. Don't say goodbye. Cause I will love you till the end of the line.